de los 27 diputados, una agenda importante de trabajo, de pláticas constantes, de mesas de trabajo y de diálogos responsables con mis compañeras 13 mujeres que integramos esta legislatura, en donde le dimos pronta atención a las iniciativas que presentaron en tiempo y forma ellas y ellos desde el 14 de septiembre que tomamos protesta, con grandes aprendizajes como mujer, con una visión de lograr estrategias importantes y trabajando en equipo con el Poder Ejecutivo, con el Poder Judicial, por el bien de San Luis Potosí, preparándonos para nuestro periodo ordinario de sesiones que iniciaremos el 1 de febrero.